Rivera en la chorrera por parte del presidente de la república, Laurentino Cortizo. El gobernante destacó que la obra lleva el nombre de un célebre panameño como Mariano Rivera, mejor lanzador, cerrador de la historia del béisbol mundial, que es símbolo de grandeza de nuestro pueblo y su nombre en Alteza Panamá. Por su parte, también el ex grande Ligas, Mariano Rivera, manifestó su agradecimiento al presidente Cortizo y al gobierno por el estadio que lleva su nombre y que servirá de semillero para que béisbolistas panameños lleguen a las grandes ligas. Esto fue lo que dijo Mariano Rivera, también apareció el vicepresidente de la república, José Gabriel Carrizo, en este acto inaugural, un poco más temprano, en la chorrera provincia de Panamá.